Bueno, en honor al tiempo y la puntualidad, vamos a dar inicio entonces a esta tercera sesión de este seminario para la especialidad de atención de enfermería. Esta tarde nos acompaña Paola Ballerino, bueno Paola nos ha acompañado todas las sesiones pero ahora va a estar como relatora oficial y vamos a tener esta tercera sesión sobre elementos de protección personal. Paola es enfermera de capacitaciones de la clínica Bupa Santiago, así que le doy la palabra a Paola y yo me quedo acá muy atenta a quienes sigan entrando al seminario. Hola, buenas tardes a todas, ¿cómo están? A todos y a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, la idea de hoy día es que, bueno, primero disculparme porque no tengo el carisma de Gonzalo como fue la clase de ayer, espero tratar de hacer algo un poco participativo y un poco más, o sea, un poco entretenido, pero el tema que vamos a hablar hoy día es un poco más denso. Vamos a hablar sobre los elementos de protección personal que hoy en día son tan importantes, dada la pandemia que estamos todos viviendo y la idea es contarles un poco y hacer una pequeña revisión bibliográfica de lo que está ocurriendo con los elementos de protección personal. A modo de introducción, lo que vamos a revisar primero son definiciones de elementos de protección personal, higienización de mano, que es uno de los puntos y pilares más importantes y lo vamos a revisar más adelante por qué, cuáles son los elementos de protección personal y algo que también, dada la pandemia, se levantó como una necesidad dentro de los equipos de salud, que es la prevención de las lesiones por presión por el uso de los elementos de protección personal. Entonces, como definiciones iniciales, saber que las precauciones estándar son todas las precauciones que nosotros tomamos para prevenir infecciones y el control de infecciones que tenemos con nuestros pacientes y además hacia nosotros mismos como personal de salud. Y dentro de las precauciones estándar están los elementos de protección personal que son los que vamos a enfatizar, o sea, que vamos a profundizar durante la clase. Y como definición, es todo equipo o aparato o dispositivo que está hecho y fabricado para preservar el cuerpo humano y disminuir los riesgos específicos asociados a los accidentes del trabajo o las enfermedades profesionales. En el fondo, nosotros como usuarios de salud tenemos como súper claro que son los guantes, la pechera, etcétera, pero son más que eso. Ya las antiparras también, en el caso de quizás otras áreas de atención, como por ejemplo algún obrero de construcción, también tienen otros dispositivos de protección personal, como por ejemplo las botas específicas como para prevención de lesiones en los pies, etcétera. Ya entonces, los elementos de protección personal van a ser todos los dispositivos que nos ayuden a nosotros para prevenir estos riesgos asociados a la atención. ¿Por qué voy a hablar y me voy a detener un poco en la higienización de manos? Porque podemos tener muchos elementos de protección personal. Podemos tener quizás trabajar en un centro de salud que tenga muchos recursos y tengamos mascarillas, tengamos pecheras, tengamos guantes, visores, cubre calzado, quizás cofia, pero nada de esto va a servir si es que no hacemos una correcta higiene de manos. La protección hacia nosotros y hacia el paciente parte y el pilar base siempre va a ser la correcta higiene de manos. Así que si no lo hacemos bien, va a ser un riesgo para nosotros y para nuestros pacientes. Les traigo esta infografía que es de la OMS, que salió hace un par de años, que la verdad es que hace una revisión bibliográfica de todo lo que tiene que ver, el cómo nuestras manos salvan en vías. Y la verdad es que cuando uno empieza a mirar en detalle esto, porque en el fondo aquí va a ser una revisión de 13 mil millones de personas que son sometidas a cirugía y nos podemos percatar que el 61% de los trabajadores sanitarios no se lava las manos cuando es necesario. Eso es una tasa altísima, o sea, la adherencia a la higienización de manos es algo que todavía no está arraigado en nuestra cultura, siendo que ya está muy archi demostrado que lavarse las manos es el principal factor preventivo de la transmisión de microorganismos. Eso quiere decir que uno de cada dos personas no se lava las manos. Eso conlleva a que un 31% de nuestros pacientes contraiga algún tipo de infección del sitio quirúrgico y esto propaga la hospitalización entre 3 a 20 días. O sea, estamos hablando de que hay un daño importante en el paciente por nuestro actuar y nuestro quehacer. Y esto puede, aparte de impactar en el fondo en los días de hospitalización, impacta a nivel monetario del paciente y el sistema de salud y además impacta en la parte psicológica de nuestros pacientes. O sea, no es lo mismo estar hospitalizado 5 a 6 días a estar hospitalizado un mes. Entonces, esas son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y recordar siempre que la correcta higienización de manos debe ser una prioridad en la atención sanitaria. Tenemos que ponerlo como un foco central dentro de nuestra atención. Y cuando nos vamos al detalle de la técnica de higienización de manos, nos vamos a la revisión y tenemos dos técnicas. Tenemos la técnica en base al alcohol gel y la técnica en base al agua y jabón, que son las dos técnicas conocidas y archi reconocidas por ustedes, yo creo que ya las hemos súper mencionado. Y aquí les traigo una imagen como para detectar los lugares que tienen mayor colonización en nuestras manos. Si se fijan en la punta de los dedos, el dedo gordo y entre medio de los dedos son los lugares en que mayor colonización tenemos de microorganismos. Por ende, la técnica que nosotros vayamos a aplicar al momento de la higienización de manos es vital, porque la higienización de manos no es solo así, sino que siempre tenemos que hacer énfasis entre medio de los dedos, en el dedo pulgar, entre las conjunturas de las uñas, etc. ¿Y cuál de las dos técnicas es mejor que la otra? Ya antiguamente se hablaba que el agua con jabón era lo mejor, otros decían que no, que el alcohol gel venía a romper los paradigmas, etc. Y la verdad es que la literatura ya tiene bastante claro qué es mejor que lo otro. Ya acá tenemos un estudio que demuestra que el lavado de manos con agua y jabón por 15 segundos logra eliminar la flora de 0,6 a 1,1 logarítmico en 10 unidades formadoras de colonia a los 30 segundos de higienización de manos, versus las soluciones alcohólicas que en 10 segundos logran eliminar incluso 3 a 4 veces lo mismo que la higienización de agua con jabón. Entonces, en este estudio lo que nos recalca es que en el fondo las soluciones alcohólicas podrían ser más efectivas siempre y cuando en el fondo nosotros detectemos que se está aplicando de correcta forma. Y es súper importante reforzar entre nuestros colaboradores, compañeros, alumnos, etc. que el lavado de manos con agua y con jabón tiene que ser por al menos 40 a 60 segundos. Si se fijan aquí, se hizo el estudio en una relación de 30 segundos. Entonces, si la verdad no tengo el minuto completo para lavarme las manos, es mejor aplicarnos alcohol gel que sabemos que va a eliminar mayor cantidad de flora versus la higienización de manos con agua y jabón. ¿Cuándo no puedo aplicar alcohol gel? Cuando tengo las manos visiblemente sucias. Cuando hay materia orgánica en nuestras manos o en superficie, ninguna solución antiséptica va a desinfectar. Así que es súper importante que si mis manos están visiblemente sucias, no puedo aplicar la solución alcohólica. Por eso antiguamente se decía que cada tres o cuatro higienizaciones con alcohol gel, sí o sí teníamos que volver a lavarnos las manos con agua y jabón, porque antiguamente las soluciones de alcohol gel traían una glicerina específica que iba generando materia orgánica dentro de nuestra superficie. Pero hoy en día tenemos insumos que hacen que podamos aplicar muchas más aplicaciones de alcohol gel que lo que eran antiguamente. Entonces, vamos a hablar sobre los momentos de la higienización de manos. ¿Quién me puede mencionar cuál es el primer momento en el que yo tengo que lavarme las manos? Alguien que levante el micrófono y me cuente. Al entrar. Ahí, Camila. Camila. Al ingresar a la unidad del paciente. Perfecto. Antes del contacto con el paciente. ¿Quién me dice la segunda? Antes de colocarse los guantes, téril. Eso es, antes del contacto del paciente. Antes de realizar algún procedimiento con el paciente o para el paciente. Antes de realizar cualquier técnica aséptica. ¿Ya? Siempre vamos a higienizarnos las manos. Puede que nosotros ingresemos a la habitación, nos higienizamos las manos, puede que estemos en contacto con las superficies del paciente, puede que estemos en contacto con el paciente. Y si voy a realizar una técnica aséptica, tengo que volver a higienizarme las manos, por mucho que yo ya me las haya higienizado antes de entrar a la habitación. ¿Ya? En el tercer momento, después de estar en riesgo de exposición a líquidos corporales. ¿Ya? En el fondo, si yo entré, atentí a mi paciente, apliqué la visita de enfermería, revisé dispositivos, etc. Y al momento fui a, por ejemplo, me puse guante de procedimiento y fui a vaciar la sonda Foley, estuve en contacto y en riesgo de exposición a líquidos corporales. Ahí, al momento de sacarme los guantes, tengo que volver a higienizarme las manos. ¿Ya? Sí. Después de estar en contacto con el paciente, también lo mismo que mencionábamos recién. Y esta, la quinta, es después de estar en contacto con el entorno del paciente. Y aquí, chicos, es súper importante esta, porque esta es la más olvidada por los equipos de salud. Y yo, ingresamos a la habitación, oh, pero si yo vengo a ver solo una cosita, toco la cama, la mesa, etc. Toqué, salí y dije, no, pero si yo no toqué al paciente, ¿por qué me tengo que lavar las manos? ¿Ya? Y eso yo, por lo menos acá en la clínica, lo veo todos los días. ¿Ya? También está contaminado, también tiene carga microbiana, y es importante que después de estar en contacto con el entorno del paciente, tenemos que higienizarnos las manos para evitar la propagación de microorganismos. Entonces, eso era como modo general, recordar que en el fondo, si no tenemos una buena higiene de manos, da lo mismo cuántas protecciones yo me ponga, porque voy a seguir generando el riesgo de exposición de microorganismos. Ya, así que el pilar base, antes de todo lo que sean los elementos de protección personal, siempre tiene que ir una buena higienización de manos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre los elementos de protección personal, y antes de enfocarnos en eso, quiero recordar un poco sobre la cadena de transmisión. Ya, en fondo aquí tenemos a la persona, que es el reservorio donde está la gente en el fondo, que la gente se propaga por una vía de transmisión, que son tres vías de transmisión que las vamos a revisar más adelante, este reservorio, esta persona, también va a hacer que este agente quede en superficies inanimadas, por ende, la gente puede estar en superficie, y además, después, por la vía de transmisión, tenemos que tener un huésped susceptible, y que él, a través de una puerta de entrada, puede ser susceptible al contagio de este agente patógeno. ¿Ya? Entonces, nuestros enfoques en la prevención de infecciones van a ir a distintas partes. Van a través, al corte de la vía de transmisión, al corte de la puerta de entrada, al corte del saneamiento ambiental, donde vamos a disminuir la carga bacteriana o viral, etcétera. ¿Ya? Entonces, es importante que reconozcan esta cadena de transmisión para saber en qué momento nosotros tenemos que actuar como personal de la salud. Y los mecanismos de transmisión que nosotros tenemos, los más comunes, los más conocidos, contacto, gotitas y aéreo o aerosoles, que también se les llama. La precaución de contacto es cuando el microorganismo, ya sea virus o bacterias, se deposita sobre superficies, puede ser a través de contacto directo, que en el fondo del huésped susceptible está emitiendo el agente contaminante, o por contacto directo en superficies inanimadas. ¿Ya? Y dentro de los bichitos más comunes tenemos el rotavirus, el KPC, que no sé si han escuchado hablar del KPC, ¿no? Ya, el KPC son bacterias gram-negativas resistentes a las carbapenemasas, siempre me cuesta pronunciar esa palabra. Es uno de los microorganismos de última generación, por así decirlo, ya son los que son resistentes a la última generación de antibióticos. ¿Ya? Entonces, estos ahora son de seguimiento ministerial, porque en el fondo son un riesgo para la salud pública, ya que en el fondo, si el paciente se contagia con esto, son muy, muy, muy pocos los antibióticos que logran mantener a raya este microorganismo. Así que es una alerta de salud pública hoy en día el manejo y la revisión de los KPC. ¿Ya? Y el clostridium, que ya es súper megarchi conocido, que es más o menos parecido al KPC, es de difícil manejo, tiene sus esporas que pueden vivir hasta seis meses en las superficies inanimadas, por ende, puede ser una propagación súper rápida si es que tenemos un agente susceptible, un paciente, por ejemplo, inmunosuprimido o con algún problema intestinal. Así que es súper importante que tengamos las medidas de contacto para evitar la propagación de estos mitreorganismos. En relación a los elementos de protección personal en los aislamientos o las precauciones de contacto, antiguamente, eso se me olvidó mencionar, es súper importante, es bueno que me di cuenta, antiguamente les decíamos aislamientos. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes todavía los sigue llamando como aislamiento en sus lugares. ¿Sí? ¿Ya? ¿Precauciones adicionales se le llaman ahora? No, esas son como asociadas a las precauciones estándar, pero en el fondo, en vez de llamarle aislamiento, llamarle precaución. ¿Ustedes habían escuchado ese cambio de paradigma? Yo no. No, yo no. ¿No? Ya. ¿Cómo se sentirían ustedes si es que llegaran a hospitalizarse, están con una enfermedad grave, llegan, están asustados, no los dejan ver a su familia y además le dicen, oye, están aislados. Fatal. Fatal, ¿verdad? Sí, es como algo muy muy malo. Sí, después entra alguien disfrazado astronauta. Ustedes creen que se están muriendo. Obvio. Ya, así que, dentro de la humanización del cuidado, que es algo que, bueno, yo en alguno de los seminarios que dios anteriormente hablamos sobre la humanización del cuidado, es súper importante que empecemos a darnos cuenta de estas cosas, ¿ya? Estamos tan mecanizados en hacer, 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 y que a veces nos olvidamos de lo más importante, que el foco es nuestro paciente y nuestro paciente tiene sentimientos, ¿ya? Así que, solo el hecho por cambiar el nombre, en vez de decir, está aislado, sino que tiene una precaución. Entonces, cuando yo digo, oh, están tomando precauciones conmigo, en vez de me están aislando, cambia completamente el foco, ¿ya? Entonces, el paciente ya no se siente tan pasado a llevar. Así que, eso es importante, como para que lo lleven, lo rescaten, es difícil hacer el cambio. De hecho, yo acabo de decir aislamiento, ¿ya? Porque es cambiar el paradigma y eso a veces cuesta un poco, ¿ya? Entonces, volviendo, retomando, en relación a las precauciones de contacto, los elementos de protección personal que nosotros vamos a tener que utilizar son guantes y pechera, ¿ya? Porque en el fondo lo que yo voy a hacer es que voy a proteger mi uniforme, mi ropa y mis manos al momento de la tensión, para que yo después pueda desechar y no vaya a traspasar el virus o la bacteria, el agente patógeno, hacia otra habitación, ¿ya? Lo ideal, con este tipo de precaución, es que tengamos una habitación individual. La realidad dista mucho de que podamos tener una habitación individual, ¿ya? Así que, si no es la opción, no podemos hacerlo así, lo ideal es que las camas tengan al menos un metro de distancia, ¿ya? Y esto es como regla general para casi todos los tipos de precaución, ¿ya? En el caso del contacto y gotitas, lo ideal es que siempre las camas estén a un metro, al menos un metro de distancia. ¿Ya? En relación a las precauciones por gotitas, las gotitas es un mecanismo de transmisión que en el fondo cuando la persona habla, estornuda o tose, libera estas gotitas a través de la boca o la nariz y son tan grandes, son mayores a 5 micras, que en el fondo la distancia a la que pueden llegar es menor a un metro. Entonces, la gotita sale disparada y pesa tanto que cae y cae en suspensión sobre un objeto inanimado o sobre distintas personas o animales o distintas cosas, ¿ya? Todo lo que caiga en superficie. Estos virus, por lo general son virus, los más conocidos, las influenzas, el virus anta, la rubiola, el virus incisial, si se fijan son la mayoría de los virus respiratorios. Actualmente, el coronavirus no se sabe muy bien si es por gotitas o es por aerosol, ¿ya? Los primeros estudios de marzo hablaban que eran gotitas, pero hoy se ha demostrado que las gotitas pueden viajar incluso hasta dos metros, hasta dos metros y medio. Entonces, se está creyendo que el coronavirus podría llegar a ser de aerosoles, ¿ya? Así que todavía no está muy bien definido el mecanismo de transmisión del coronavirus. En el caso de la precaución de gotitas, tenemos distintos elementos de protección personal, los guantes y la pechera, igual que en la precaución de contacto. Aquí agregamos la mascarilla quirúrgica y quirúrgica N95 o mascarilla de alta eficiencia, porque no es necesario, ya la mascarilla quirúrgica filtra hasta tres micras. Entonces, como las gotitas son mayores a cinco micras, la verdad es que no necesitamos un filtro mayor. Y aquí es súper importante las antiparras. Ya muchas veces olvidamos las antiparras dentro de este tipo de precaución. Y hay que recordar que en el fondo las gotitas vuelan y pueden llegar hasta un metro de distancia. Si yo me acerco a saludar a mi paciente, a tocarlo, a darlo vuelta, a movilizarlo, voy a estar a menos de un metro. Y la gotita podría salir dispersa y podría caer en alguna de mis mucosas. Podrían ser las mucosas oculares. Así que es súper importante que también utilicemos las antiparras en este tipo de precaución. Y al igual que les dije antes, lo ideal es una habitación individual, pero la verdad es que no en todos los centros tenemos habitaciones individuales, así que podemos tenerlos a más de un metro, porque sabemos que la gotita va a caer por el peso, así que no vamos a poner en riesgo el resto de los pacientes. En el caso de la precaución por aerosoles, son gotitas más pequeñas, son menores a 5 micras. En algunos casos, los microorganismos por gotitas, los que vimos recién, por el hecho de tos o de algunos procedimientos clínicos, pueden generar aerosoles, que es lo que nos está pasando hoy día con el COVID, ya que se creen que son gotitas, pero al hacer algún tipo de procedimientos, que los vamos a ver un poco más adelante, podemos generar aerosoles de este mismo microorganismo. Entonces, a pesar de que el mecanismo de transmisión normal es la gotita, podemos generar aerosoles de este microorganismo. Así que es súper importante que conozcamos cuáles son estos procedimientos que generan aerosoles, para que en el fondo, en el caso de que tengamos una precaución por gotitas, igual tomemos las precauciones asociadas a los aerosoles, que los vamos a revisar más adelante. Y en este caso, las partículas de suspensión, en fondo como son menores a 5 micras, no se depositan en la superficie, sino que vuelan y se mantienen en el aire, y pueden llegar a distancias mayores a un metro, mucho más que un metro, y pueden estar incluso dispersas por toda la habitación. Y los microorganismos más conocidos son la tuberculosis, la varicela, la rubia. En estos casos, la precaución por aerosoles, los elementos de protección personal que tenemos que tener, al igual que el de gotitas, la diferencia solamente es la mascarilla, o respirador que algunos le llaman. Ya que la mascarilla tiene que ser una mascarilla de alta eficiencia, que también la vamos a revisar más adelante. En este caso, la habitación, lo ideal es que sí sea individual, ya sabemos que las partículas de suspensión pueden llegar a mayores de un metro, por ende no deberíamos tener a pacientes en la misma habitación, y lo ideal es que tengamos habitaciones con presión negativa. Eso quiere decir que tiene que haber un recambio de aire, de cierta forma, para asegurar que la presión dentro de la habitación sea menor, para que cuando el paciente hable, estornude, mantenga las partículas en suspensión, por presión negativa, se mantengan dentro de la habitación, y no difundan hacia los pasillos u otras habitaciones. Aquí hay una guía ministerial, que salió ahora en marzo, en relación a lo del COVID-19, y aquí están descritos los procedimientos que generan aerosoles, procedimientos en el fondo clínicos que generan aerosoles. Así que en el fondo, cada vez que se haga aspiración de vía aérea, intubación traqueal, traqueostomía, ventilación mecánica no invasiva, ventilación manual prueba de la intubación cuando hacemos reanimación con bolsa, broncoscopía, etcétera, cualquier cosa que tenga una turbina dentro de la cavidad oral, va a generar aerosoles. Entonces, si yo tengo un paciente aislado, o sea, con precaución de gotitas, y que voy a realizar uno de estos procedimientos, yo debería protegerme contra aerosoles, porque va a aumentar el riesgo de que, por los procedimientos clínicos que yo estoy realizando, la partícula se rompa en pedacitos, y logre migrar, y volar, y mantenerse en suspensión. ¿Tengo una duda? Dígame. Una consulta, si este tipo de transmisiones por aerosol, ¿qué pasa si hay evaporación? Como, no entiendo la pregunta. Perdón. ¿Qué pasa si hay algún tipo de evaporación, ya sea por temperatura, o algún tipo más de exposición? ¿Esto puede migrar el virus? ¿Te refieres como de las superficies? Ajá. Bueno, lo que se sabe ahora, por ejemplo, del COVID, es que, como logra la partícula, la partícula está en menor a 5 micras, pero no es tan pequeña. Entonces, logra difundir, se mantiene en suspensión, pero se deposita en las superficies. Por eso se habla mucho del contacto, y que hay que hacer higiene de mano. Y por eso, en el fondo, en este momento del COVID, la transmisión es por gotitas y por superficies. No sé si logra explicar tu pregunta, pero en el fondo no es por un proceso de evaporación, sino que en el fondo la gotita, lo vamos a ver en un video más adelante, la gotita vuela, entra en suspensión, se mantiene volando, y después, como empieza a pesar, cae y se deposita sobre la superficie, y ese es uno de los mecanismos de transmisión. Entonces, en el caso del coronavirus, lo que se sabe ahora es que es gotitas, aerosoles, en el caso de que realicemos algún tipo de estos procedimientos que ya están mencionados por el ministerio, y además, por contacto, porque se deposita en la superficie. En la superficie puede llegar a herir hasta 4 días. Es un virus muy resistente. Entonces, si se deposita en la superficie, yo nunca hice saneamiento ambiental, no pasé cloro o alcohol, porque en verdad el virus es súper susceptible a todo tipo de antisépticos, va a vivir 4 días dentro de la superficie, y eso va a hacer que yo toque la superficie contaminada, y empezamos con los mecanismos de transmisión por contacto. No sé si responde a tu pregunta. Sí, mira, lo que pasa es que nosotros en la unidad, yo trabajo en una unidad de pacientes químicos, entonces, según infectología, nosotros ni siquiera podíamos hacer tipos de nebulizaciones a los pacientes con COVID positivo, porque esto como produce este tipo de evaporación, podría ser mayor la efectividad del virus. Exacto. Sí, hay un estudio, tengo otra presentación que la podemos, si quieres te la puedo mandar también, que es de ventilación mecánica y oxigenoterapia asociada al coronavirus. Efectivamente, las nebulizaciones tipo JET, o sea, los nebulizadores normales común y correcto que generan este vapor y este aerosol, generan una alta cantidad de aerosoles. Y en coronavirus están contraindicados porque aumenta muchísimo el riesgo de la exposición de aerosoles. Yo no sé cómo manejan a nivel local las unidades de pacientes críticos. Nosotros hubo un momento acá que era tanto el nivel de aerosoles porque eran tantos los procedimientos aerolizantes que teníamos dentro de la unidad que empezamos a manejar toda la unidad como unidad a aerosoles y entrábamos por cohorte, que es lo que vamos a realizar más adelante. Entonces, nosotros nos vestíamos, nos poníamos nuestras KN95 para poder ingresar a la unidad. Porque era tanto el aerosol que había que teníamos que protegernos de alguna forma. Pero en el fondo, si tú tienes una habitación cerrada que es única, es individual para el paciente y logras mantener presión negativa, si tú generas aerosoles dentro de la habitación, se van a mantener dentro de la habitación. Pero en la realidad, si Lennan y en las mejores clínicas del país, tenemos una habitación única y con presión negativa para cada uno de nuestros pacientes con coronavirus. Entonces, obviamente, hay que evitar todos los procedimientos que generan aerosoles. ¿Respondía tu pregunta? ¿Sí? Sí. ¿No? Sí. Era como la duda que me presentaba. ¿Cómo nombraste los aerosoles? Voy a dejar mi correo al final. Escríbeme un correo y te mando la otra presentación para que veas lo de los aerosoles. ¿Ya? Ya. Sí, me tinca, porque manejo muchos pacientes críticos. Súper. Ya. En relación a las precauciones de coorte, que era lo que estábamos hablando ahora, es cuando no tenemos la posibilidad de tener una habitación individual para todos nuestros pacientes y tenemos que empezar a segmentar a nuestros pacientes para evitar la transmisión de microorganismos. Ya, si se fijan acá en la imagen, está la saque de una clínica. Tenemos un sector donde vamos a dejar a nuestros pacientes limpios, vamos a tener áreas de tránsito que se les van a considerar tránsito limpio y vamos a sectorizar dónde van a quedar los pacientes que tengan algún tipo de microorganismo. Esto es para el COVID porque ahora estamos en pandemia, pero esto puede ser para la tuberculosis, varicela, etcétera. Cualquier brote de microorganismo que tengan dentro de sus instituciones. Por ejemplo, el clostridium es súper común, hasta hace unos años atrás era muy común. ¿Ya? Entonces, algunos tips cuando vamos a hacer precauciones de coorte, incluir solo los casos confirmados, por favor, no nos metan a la gente sospechosa ahí, porque si meten a alguien sospechoso van a contagiarlo, sí o sí. Ojalá, y esto es difícil, yo lo sé, personal exclusivo. Ya, si yo voy a ir a atender el área limpia y el área sucia, probablemente voy a pasar los microorganismos del área sucia hacia el área limpia y puedo provocar un segundo brote. Y siempre, obviamente, mantener las camas de distancia un metro entre cama y cama en los sectores que están contaminados. ¿Ya? Entonces, vamos a lo que nos convoca. ¿Qué son los elementos de protección personal? Ya lo conversamos, son todos los elementos que nos van a proteger a nosotros, que van a proteger a nuestros pacientes y que van a evitar, van a generar una barrera para que evitemos la transmisión de nuestros microorganismos. ¿Ya? Los guantes. Los guantes desechables, súper conversado hoy en día, de ahí les traje un video para que lo veamos. Los guantes desechables son para prevenir el contacto con fluidos que nosotros podamos tener con nuestro paciente. ¿Ya? No reemplazan en ninguna circunstancia la higienización de manos. Es algo que yo he escuchado mucho, así como, no, si me voy a poner guantes, ¿para qué me voy a lavar las manos? ¿Ya? Eso no es así. Así que, importante, para recalcar con todos los equipos, siempre es solamente para protegernos del contacto con fluido. Pórense, si yo voy a entrar a una habitación que quizás no tiene ningún tipo de precaución, yo no, el caballero o la señora no tiene ningún microorganismo, voy a ingresar, voy a pasar visita, voy a descubrirlo y voy a hacer un examen físico, yo debería utilizar guantes porque yo no sé con lo que me voy a encontrar al otro lado. Entonces, tengo que protegerme de los fluidos corporales que pueda tener el paciente. Y es solo para eso, chicos. Y aquí les traigo un video para explicar por qué es solo para eso. Ok, so I wanted to get on here and do a quick little thing here. I'm seeing a lot of people out of public wearing gloves right now. That's great. If you want to wear gloves, you know, that's all fine and well, you absolutely can. but I want to remind you of this little thing called cross-contamination. So, let's say I'm in my car, I'm at Meijer, I'm getting ready to go into the store, so I put my gloves on, all right, and then I grab my cell phone. For this purpose, this little piece of cardboard here is going to be my cell phone. So, now I go into Meijer, walking around, I got my phone, maybe it's in my pocket or maybe it's on the cart, okay, and I grab my wipes and I cleaned off my cart and I cleaned everything off, but, you know, I still have my gloves on. So, here now I'm in Meijer and I'm getting my groceries and I reach for something and, you know, let's just say I reach for toilet paper, right, if you can find any, get some toilet paper. Well, okay, take my toilet paper and I put it in my cart and now, if you can see, I have all these germs on my hands from my toilet paper, but it's in my cart and it's, but it's on my gloves, that's fine, right, it's on my gloves. Well, you know, but now I'm walking along and my phone rings. So, I've now touched my hands together a couple times and I reach for my phone and, oh, I have a text message from my husband telling me to get more, chicken. We need chicken tonight for dinner. So, let me text him back. Okay, honey, I got it. I'll get us some chicken. Okay, so I put my phone back in my cart and I continue reaching for things, continue getting groceries and, you know, I just keep touching everything. Oh, my nose itches here. Let me itch my nose. Okay, oh, now my phone's ringing. It's my mom. She needs me to get her something. Hi, hello, hi, mom. What can I do for you? Oh, hi, hi. Oh, my goodness. Look at those bacteria. Oh, but now here, it's okay. It's totally fine because I'm wearing my gloves. I have my gloves on. I'm so safe in my gloves, right? And, you know, I'm done. I've got, I paid. I'm at the grocery store. I'm all done. I paid. My phone's back in my pocket. I get to my car. I reach for my car door handle. And then I, you know, I'm all done with these gloves and I don't want these dirty gloves in my car, right? So what should I do with my gloves? Oh, let's see. You take them off appropriately and they belong in the trash. In the trash can, people. Instead of putting them in the parking lot next to your vehicle, please put them in the trash. So now your gloves are off. Your hands are clean. You're in your car. You're safe, right? But, oh, your phone rings again. Oh no, let me pick up my phone here. Oh, hello. Hello. Look, this is called cross contamination. There's no point in wearing gloves if you're not going to wash your hands every time you touch something. There's no point, friends. So do whatever makes you feel safe. But remember, there is some science here and all this fear is just manifesting people into being crazy and you're not acting very smart. So one, go ahead, wear your gloves, but you need to clean your hands all the time. Don't touch your face. Don't touch your dirty phone. Look at this dirty, disgusting phone that got all over my face. Secondly, throw your gloves in the trash. Your gloves in the trash. Your gloves in the trash. And the use of gloves indiscriminate also makes that we don't wash less hands. Yeah, what the enfermer said here in the front, I'm going to be quiet with my gloves for all sides and I'm going to hygienize my hands because I'm with the gloves. Yeah, pero eso no significa que no estoy propagando los microorganismos de un lado para otro. Ya, así que eso es súper importante. Los guantes son para protegernos a nosotros de las secreciones y después se eliminan y son desechables. Ya. Unos putitos chistos ahí porque viene el verano. Después, la pechera. Tenemos distintos tipos de pechera, distintos modelos, pecheras con manga, sin manga, con hoyito, con puño. ¿Cuál van a tener en su centro de salud? Eso va a depender de cada uno de los centros de salud dependiendo de los costos. Hay algunas que son todavía reutilizables y lo más importante de esto es que cuando desechemos la pechera, cuando nos barallamos a retirar, siempre es de lo más, o sea, lo más sucio es lo que tiene que quedar hacia adentro y lo que estaba en contacto con nuestro cuerpo es lo que tiene que quedar hacia afuera para que evitemos la dispersión de microorganismos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esto está bien o está mal? Mal, muy mal. ¿Por qué está muy mal? Porque después, o sea, tiene que ir atrás porque acá lo estoy exponiendo a cualquier tipo de fluido que pueda caer en él y tengo más opciones para contaminarme al momento del retiro. Exacto. Cuando vayan a retirar esto, ustedes van a cortar la marra por delante y va a salir rodando hacia atrás. Cuando salga rodando hacia atrás, ustedes se van a contaminar la espalda y después se van a sentar en una silla, etcétera, y así van a seguir propagando. ¿Ya? La marra siempre tiene que ir por detrás, nunca por delante. Las antiparras, tenemos distintos tipos de antiparras también en el mercado, hay algunas que son desechables, otras reutilizables, hoy en día están muy de moda los escudos faciales y si me preguntan ustedes a mí, yo creo que los escudos faciales llegaron como para quedarse ahora con el coronavirus y la gracia que tienen es que protegen de las gotitas a la mascarilla, entonces también disminuimos la carga bacteriana y viral de la mascarilla. ¿Ya? Así que depende de lo que tengan los centros de salud, lo importante es protegernos las mucosas oculares, ¿ya? Así que si no cuentan con los escudos faciales, lo ideal es que sí o sí algún tipo de antiparras, ¿ya? Y las mascarillas, los respiradores, aquí es donde hay más controversia hoy en día, tenemos distintos tipos de mascarillas, antiguamente eran las quirúrgicas y las de alta eficiencia, hoy día en el mercado tenemos además las de género, ¿ya? En relación a las de género se ven bien la imagen. Bueno, lo que les traigo aquí es las mascarillas de género que se han hecho hoy en día en el mercado con su nivel de eficiencia para partículas de alrededor de un micrón, ya que es más o menos lo que pesa una gotita. Si se fijan, el nivel de eficiencia entre la seda es muy bajo, 58% de eficiencia, después si nos vamos al algodón, 100% algodón, que son la mayoría de las poleras, un 69% de eficiencia y después ya vamos avanzando un poco más y se fijan la tela de la bolsa de aspiradora tiene un 95% de eficiencia y las mascarillas quirúrgicas lo mejor que podemos tener que es un 97% de eficiencia. ¿Ya? El mensaje de esto es para que se queden que en el fondo tienen que elegir entre una mascarilla quirúrgica y una mascarilla de tela, ojalá busquen la mascarilla de tela, bueno, si pueden elegir la quirúrgica o sería ideal la quirúrgica. Si tienen que elegir de tela, busquen el material que sea más prensado. ¿Ya? La tela de aspiradora es género prensado y por eso tiene buen nivel de, en el fondo, de filtro. ¿Ya? Si nos vamos al algodón, ustedes si miran el algodón se van a dar cuenta que van a ver los hoyitos por ahí donde pasa el virus. Ya mientras más hoyitos tenga el género, obviamente va a ser de menor eficiencia. Paola, una acotación. Eso también se hizo por un tema socioeconómico porque antes, bueno, ahora las cajas de mascarilla están como a 5 mil pesos, pero antes, o sea, era casi encontrar oro para comprar una caja de mascarilla. Entonces, para la población en general, que no está tan en contacto como la enfermera, como nosotros, que estamos en contacto con los pacientes, poder usar otro tipo de mascarilla, que sabemos que no da el total porcentaje, pero es como que se acercan. Eso es así, pero lo importante y lo que yo recalco aquí, por lo que yo veo, si van a entrar a un hospital o una clínica o van a estar en contacto con pacientes, eviten las mascarillas de género. Usen mascarillas que correspondan, porque si se van a exponer, yo acá lo veo todos los días, gente que no le gusta la mascarilla quirúrgica, no le gusta la mascarilla social que nosotros les damos, entonces andan ellos con sus mascarillas con flores y con cositas, porque son más bonitas, obvio, pero la eficiencia de esos dispositivos no es buena, entonces van a exponerse a un riesgo innecesario. Así que muy buena la cotación, efectivamente las mascarillas llegaron a un punto en que salía casi 5.000 pesos la mascarilla quirúrgica y la verdad es que no tiene ningún sentido, imposible, nadie puede costear eso. Bueno, dentro de las mascarillas evita la diseminización de microorganismos en las personas que las usan, evita el ingreso al huésped, entonces ahí estamos aplicando en dos barreras de la cadena que estábamos revisando, pierde la efectividad si se humedece, eso es súper importante y en relación a lo que dice María que la mascarilla quirúrgica en promedio no debería durar más de cuatro horas, después de cuatro horas por evaporación en el fondo y condensación, la mascarilla se humedece y se transforma en permeable, por ende es como si no estuviéramos usando nada, así que ahí hay que utilizar bien los recursos para evitar que en el fondo nos expongamos a un riesgo, y también no cabe nunca recalcar que no son reutilizables, en algunos casos hay gente que les utiliza el form para poder volver a reutilizarlas, eso no es adecuado. Después tenemos las mascarillas de alta eficiencia, son mascarillas que filtran partículas menores a 0,3 micra, importante con estas mascarillas hay que realizar el sello en la cara, cuando yo me pongo estas mascarillas las que nosotros teníamos hasta antes de la pandemia la mayoría que había en el mercado eran las 3M que se acomodaban súper bien a la cara y acoplaban súper bien, pero dado que Estados Unidos cortó el importe de estas mascarillas ahora las que estamos utilizando o la mayoría de las que llegan son las KN95 que son las de marca china que tienen tan buena eficiencia como las 3M pero que no se acoplan tan bien a la cara, entonces es súper importante que cuando vayamos a colocarnos estas mascarillas antes de la atención del paciente verifiquemos el sello porque si no las partículas van a entrar por las aberturas que tengamos dentro de la mascarilla y en relación a los varones por ahí había uno no sé si solo uno o más importante se recomienda el uso de no utilizar barba porque la barba hace que el sello sea de menor calidad por ende aumentamos el riesgo de que entren aerosoles por las aberturas de la mascarilla tenemos dos tipos de mascarillas tenemos las europeas y las estadounidenses las europeas son las FPP que están en 1, 2 y 3 y que ahí se dividen por su grado de eficiencia y las de Estados Unidos las conocían las N95 y además ahora ya aparecieron en el mercado las chinas que son las KN95 que también filtran hasta un 95% de partículas menores a 0,3 milagros aquí les traigo el video de lo de las partículas se fijan como viajan con y sin mascarilla ya entonces la importancia de utilizar las mascarillas ya y en relación al COVID ¿qué es lo que se recomienda para el uso del COVID? lo importante es que bueno aquí está dividido si los procedimientos generan o no generan aerosoles ya hoy en día ahí eso depende de cada centro local cada equipo de infecciones intrahospitalarias está manejando normativas locales pero lo que hice a nivel ministerial es que si van a estar a menos de un metro de distancia pueden utilizar mascarilla quirúrgica siempre y cuando no vayan a estar en procedimientos que generan aerosoles y si van a estar en menos de un metro de distancia y con procedimientos que generan aerosoles se recomienda el uso de mascarilla de alta eficiencia ¿ya? como lo están haciendo los centros si es que ustedes trabajan en algún centro salud aparte de las clases que ustedes realizan eso va a depender de cada equipo de IAS ¿ya? pero dentro de las recomendaciones igual que una precaución de contacto una precaución de aerosoles agregar siempre la protección ocular que puede ser a través de antiparras o escudo facial y si quieren agregar es opcional pueden agregar la cofia y protectores de calzado ya no son obligatorios pero pueden aportar en evitar la transmisión del virus entonces ¿cuál es la forma correcta de ponernos y retirarnos las EPP? ¿quién me puede decir y contar cómo lo haría cada uno en qué orden pensando en por ejemplo procedimientos con aerosoles nos vamos a poner una KN95 vamos a entrar a un paciente con coronavirus ¿cuál es el orden correcto para ponernos las EPP? a ver Andrea Andrea hola hola no entendí ¿sacarlas o colocarlas? pongámonos la primero ¿cómo nos ponemos las EPP? ya primero lo que yo lo que yo enseño primero nos colocamos la bata ¿ya? ahí tú me vas corrigiendo primero nos colocamos la bata o el delantal después nos colocamos la mascarilla bueno con COVID después nos colocamos la la protección facial y posterior y ahora eso nos colocamos los guantes eso es lo que yo ¿en qué momento te higienizan las manos? o sea antes de colocármelos antes de colocármelos la 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 pechera la pechera y eso bueno ¿me equivoqué? súper bien súper súper ¿sí? falta solo un pequeño detalle pero es un pequeño detalle mira primero nos higienizamos las manos porque vamos a entrar a una habitación uno de los momentos que nos dice el ministerio ¿ya? nos colocamos puede ser la mascarilla o la pechera da lo mismo el orden cualquiera de las dos ¿ya? claro las antiparras las antiparras también tenemos que colocarlas pero aquí lo más importante es que antes de la postura de los guantes tenemos que volver a higienizarnos las manos ¿ya? vamos a manipular mascarilla y nuestra ropa que puede tener microorganismos ¿ya? entonces si no no nos higienizamos las manos antes de la postura de los guantes podemos llevar microorganismos en las manos y contaminar los guantes y después hacer una atención hacia el paciente que puede ser una atención cruzada lo que está pidiendo el ministerio hoy en día al momento de la supervisión de la postura de PP es que antes de los guantes siempre vaya la higienización de manos pequeño detalle yo antes de esto tampoco lo tenía incorporado en mi radar siempre como que cae la duda pero recuerdo que cuando recién empezó la pandemia creo que el ministerio no sé si sacó una circular y lo mandó a todos los servicios de salud de cómo hacer todo este proceso y ahí me lo aprendí me lo aprendí creo que como bien específico sí paso por paso y después el retiro el retiro era primero me retiro la pechera realizo la higiene de manos si no me equivoco de ahí claro me retiro toda la antiparra y me retiro la protección facial sin tocarme la cara se elimina y después vuelvo a higienizarme las manos si no me equivoco ¿no? sí corrígeme los guantes eran primero ¿no? ¿perdón? los guantes son primero ¿no? te sacaste la pechera y te higienizaste las manos yo me retiro la primera me retiro primero los bueno evito de contaminarme y claro me saco los guantes y después me saco la bata o sea es obvio nos sacamos primero que ganas de tener una pechera aquí nos sacamos la pechera lo ideal es hacer una bolita y justo en la bolita nos retiramos los guantes para amarrar esta pechera dentro de la bolita eso es lo ideal a mí nunca me resulta la bolita hay algunos que le sale perfecto a otros no ¿ya? pero lo ideal es que cuando nos retiremos la bata si es desechable se rompa y se sufican lo mío lo que está hacia adentro mío es lo que está limpio lo que está hacia afuera es lo que está sucio entonces yo con mis manos sucias toco lo sucio arranco y empiezo a enrollar sobre lo sucio ¿ya? para que lo limpio quede hacia afuera y con eso retiro mis guantes ¿ya? después higienizo mis manos porque en alguna parte de esto que retiré estos protectores podría haberme contaminado las manos porque puede que pase estamos en contacto con cosas sucias después de eso retiro las antiparras si es que son lentes siempre desde atrás que es donde va a haber menos contacto si es cubo facial desde atrás retiro mi mascarilla si es que voy a cambiar la mascarilla voy a desechar la mascarilla ¿ya? y lo último siempre la mascarilla posterior al uso de todo esto retiro de todo esto vuelvo a higienizarme las manos ¿estaba bien? ¿puedo hacer una consulta? o todas las que quieras me da la impresión que la voy a hacer casi de la edad de piedra porque pero no hablando del COVID no hablando del COVID sino que por ejemplo de una ya no hay lamento contacto era precaución por contacto antes se utilizaba o no sé si sigo utilizando estas pecheras de género ¿se sigue utilizando? si en algunos lugares es que depende de los recursos ya porque las pecheras desechables si uno lo piensa son caras porque en el fondo es un recurso que tengo que estar constantemente comprando en cambio la pechera de género yo la compro una vez y después la mando a lavar y la vuelvo a reutilizar ¿qué es mejor? es mejor la pechera desechable porque si yo voy a atender a alguien con algo contaminado lo cuelgo después vino otra persona usa el mismo se contamina empezamos a contaminar y generamos una cadena de transmisión entonces hoy en día la recomendación es que no se usen los delantales reutilizables pero la realidad es que hay lugares en que no pueden comprar pecheras desechables entonces ahí depende de la realidad local de cada lugar en el caso de que fuera algo así y que tuviéramos bueno si fuera COVID yo creo que nadie usaría reutilizable porque es muy alto la propagación pero si no fuera COVID por ejemplo si fuera no sé no se me ocurre un rotavirus por ejemplo que es menos la propagación si fuera una pechera que fuese reutilizable lo importante es que elimino los guantes primero y de a poco voy eliminando y lo sucio es lo que queda hacia adentro entonces yo tengo que en el fondo voy sacando y lo que queda limpio que es donde está mi cuerpo es lo que tiene que quedar colgado hacia afuera no sé si me expliqué pero sí pero por ejemplo ahí la pechera quedaría colgada muy lejos de la unidad del paciente ¿no es cierto? porque antiguamente se colgaba en estos portafueros tiene que ser en la entrada ya pero por eso porque antiguamente se colocaban colgadas en el portafuero que quedaban los pies de la cama el paciente sí lo ideal es que quede en la entrada ya porque en el fondo si yo voy a estar en contacto con la habitación del paciente que tiene una precaución me voy a contaminar entonces si la la pechera queda en la cabecera del paciente por ejemplo puedo estar en contacto con la mesa o con algún algún mueble antes y me voy a contaminar antes de llegar a la pechera ya entonces lo ideal es que quede lo más cercano a la entrada para lo primero que yo haga antes de entrar en contacto con cualquier cosa del paciente vestirme ¿sí? ¿resolví tu duda? Gracias Ya ¿por qué es importante el uso de los elementos de protección personal? estos son unos estudios que se hicieron con la pandemia del SARS anterior que hubo y si se fijan estos son estudios que se hicieron en ventilación mecánica no invasiva que eran procedimientos que generan aerosoles que por ahí Mauricio creo que era el nombre no me acuerdo estuvimos conversando de los aerosoles la ventilación mecánica no invasiva es uno de los procedimientos que genera muchísimos aerosoles ¿ya? y en estos dos estudios mostraron que el uso correcto de los elementos de protección personal provocó que ningún trabajador del área de la salud que atendió a estos pacientes se contagiara del virus ¿ya? entonces el correcto uso de los elementos de protección personal más una buena higiene de manos es un elemento súper protector para nosotros como equipo del área de la salud ¿ya? así que eso es súper importante que el contagio muchas veces cae porque nosotros rompemos la cadena está demostrado que si utilizamos los elementos de protección personal más una buena higiene de manos puede evitar que nosotros nos contagiemos de algún microorganismo ¿ya? y aquí es el porcentaje de contagio si yo soy portador no utilizo mascarilla y la otra persona sí utiliza mascarilla hay un 70% de probabilidades de contagio si yo soy portador y estoy usando la mascarilla o sea si yo hoy día estoy contagiada de coronavirus y yo estoy usando mi mascarilla y mi compañero del frente no hay solo un 5% de probabilidades de contagio ¿ya? porque estoy evitando la diseminación del virus es súper importante eso y si ambos utilizamos los elementos de protección personal es solo un 1,5% ¿ya? entonces es una tasa muy baja es importante que fomentemos el uso de este elemento y por último para no aburrirlos mucho más no sé si han escuchado sobre las lesiones de piel asociada al uso de la GPP ha salido hasta en las noticias ¿ya? esta es nuestra realidad actual ¿ya? a mi también me salió una aquí importante chicos el equipo de salud está súper cansado están trabajando horas largas muchas veces en donde no hay hidratación no consumen agua están full bueno ahora ha bajado un poco pero en verdad hubo un momento en que estuvimos full así que es súper importante la prevención de las lociones asociadas a elementos de protección personal hay distintas recomendaciones y 3M sacó unas recomendaciones hace unos meses ya y que habla sobre que es importante lavar la cara en las manos y aplicar crema hidratante previo a la postura de los elementos de protección personal en el caso de las mujeres evitar el uso de maquillaje el maquillaje hace que el virus tenga mayor adherencia sobre la superficie de la piel y además genera más roce sobre los elementos de protección personal así que en el caso de que vayan a hidraturno ojalá evitar el maquillaje evitar la humedad por el uso de mascarillas y esto es algo que es súper complejo porque en el fondo las mascarillas que son de alta eficiencia generan mucha condensación dentro de la mascarilla entonces el ambiente se mantiene húmedo y esto va a generar mucha irritación así que la recomendación es usar películas protectoras que no vamos a decir marcas pero estas películas protectoras contra la humedad y aplicar apósitos protectores de la piel para que eviten la presión y la cizalla que ya lo vieron el día miércoles que es la presión y cizalla de los millones de apósitos que hay en el mercado la recomendación es que sean los más finos evitar los apósitos gruesos porque si utilizamos apósitos gruesos lo que va a pasar es que va a interferir con el sello de la máscara entonces va a generar que aumente la entrada de aerosoles y aumentar el riesgo de contaminación por el quiebre en el fondo en esta barrera de protección así que siempre utilizar el apósito más fino que tengan para evitar la cizalla y aliviar las zonas de presión al menos cada cuatro horas o sea los equipos deberían al menos cada cuatro horas tener una pausa y poder retirarse los elementos de protección personal para que la piel pueda oxigenarse y pueda lubricarse eso es como medida general en las zonas de presión y no sé si han escuchado también y han visto esto que también está muy en boga que son las dermatitis asociadas al lavado de manos que esto se produce por la pérdida de la película grasa de las manos por el uso del jabón constante y eso hace que se deshidraten y generen estas lesiones entonces es súper importante que aparte de hacer un buen lavado de manos y que es vital para evitar la transmisión tener que aplicar crema humectante en nuestras manos al menos al menos tres veces en el turno al menos pero en el fondo siempre tener una película protectora que vaya generando esta grasita en la piel para que se vaya manteniendo hidratada y evitemos estas lesiones asociadas a la higiene de manos eso no sé si alguien tiene alguna duda no yo por lo menos no tengo dudas estuvo muy clara la presentación ya entonces como ayer estuvieron jugando con las herramientas digitales hoy día vamos a jugar pero son unas preguntas chiquititas antes que continúe sí pero es es como más que nada porque yo he buscado me he preguntado de hecho cuánto dura el coronavirus en los objetos en los materiales inertes entonces hay algunos que me dicen que dos días que cuatro días que siete días que un mes me hablaron incluso de cuando es de metal ¿no cierto? entonces hoy día cualquier tipo de material cuatro días o sea si por ejemplo yo compro este lápiz y no lo limpio y lo dejo guardado por ahí y pasan cuatro días aunque me lo lleve en la boca ya el virus ya murió ya el plástico y el papel son las superficies que más tiempo dura el virus cuánto el promedio es cuatro días pero es más menos cuatro días ya en el metal creo que son doce horas no te sabría decir los números exactos si querés te lo puedo averiguar y te lo puedo enviar pero el promedio aproximado es de cuatro días ya ya vale gracias vamos a jugar un cajú les pido por favor que ingresen a sus celulares ingresen a la página web vamos a ingresar a cajú punto y y vamos a aplicar el código que aparece en la pantalla ya ¿Tiene problemas para conectarse? Sí, ya estoy intentando entrar. Está pegado el capucho. Oh, quizás hay mucha gente. Sí, no voy a ir. Yo no he podido. Mucho. ¿Cómo? ¿Cómo estamos en la situación de Catalina? Elisa, a ver, en este momento estamos trabajando con guías que usaban para las alumnas que están en la situación de Catalina. Caminas que no han reportado de guías que se ponen al día a la brevedad. Entonces, ellos no van todos los guías, sino que ahora en algunos guías que han seleccionado los instructores. De marzo a diciembre. O sea, de marzo a septiembre. Esto es lo que es el momento. Y se la voy a conseguir en este correo. Y a medida que se vaya teniendo más que la gente que está en la pantalla. Hola, ¿se puede bajar el volumen de la música? ¿O eliminar? Me da un correo de mi canal para poder compartirlas por el drive, por favor. Ya, vamos a partir. ¿Alguien más que esté tratando de entrar y que no haya podido? Ya, vamos a partir entonces. Acuérdense que el celular es la botonera. La pantalla es donde les va a aparecer en la pregunta. Ya, partimos. ¿Cuál es la técnica de higiene de manos que es mejor? ¿Cuál es mejor? No me aparecen los nombres. Están en la pantalla. Ah, sí, sí. La botonera es solo la botonera. Ay, no me marca. Vamos, vamos. Ay, no puedo. Ya. Pero, ¿cómo? El agua es jabón, dijimos. Oye, pero no sale ambas. No salía cuál, ¿por? Ambas y se realiza bien la técnica. Color rojo. Pero no según el estudio que era mejor el alcohol porque eliminaba mayor cantidad de colonia. Yo igual me acordé del estudio. No. Es más eficiente el alcohol gel porque en 10 segundos elimina más que el lavado de manos. ¿Ya? Pero ambas, si el lavado de manos con agua y jabón al menos entre 40 y 60 minutos, logra eliminar lo mismo que el alcohol gel. ¿Ya? Entonces, lo importante aquí es que ambas técnicas son igual de buenas en realizar el fondo para descargar contenido. ¿Ya? Paola, pero después de tres veces de lavarse con alcohol gel, uno se tiene que lavar con agua y jabón. El agua y jabón es cuando el alcohol gel, o sea, cuando tú tienes presencia de materia orgánica en las manos, no puedes aplicar alcohol gel. Si tú tienes presencia de materia orgánica, sí o sí, tienes que lavarte con agua y jabón, no hay nada que hacer. Pero si tú tienes las manos visiblemente limpias, da lo mismo cual de las dos técnicas uses, siempre y cuando la técnica de higiene de manos sea la correcta. Porque si yo me echo alcohol gel, pero no hago la limpieza en el lecho unguial, entre medio de los dedos y en el dedo gordo, la técnica no es correcta y van a tener buena carga bacteriana dentro de las manos. Está medio complicado esa respuesta, profesor. Es que igual dice que es mejor, para mí la mejor, según el estudio, es el alcohol gel, porque dura menos, porque menos tiempo de estarse lavando las manos. Ahora, ¿cuál es más difícil? Es una pregunta capciosa. Sí, pero la flora microbiana transitoria no la eliminas con alcohol gel. ¿Cómo? ¿Perdón? Que la flora transitoria microbiana no la eliminas con alcohol gel, dijo. Sí, se elimina. De hecho, lo mostré en el estudio. No se elimina 100%. Ninguna de las dos técnicas elimina 100% la flora normal de nuestras manos. La residente no, pero la transitoria sí. Ya. Bueno, pero igual está, efectivamente, está capciosa la pregunta, porque podría haber sido cuál es más eficaz. Quizás... Ya le he puesto, vamos por la segunda. Ya. Cami va ganando. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Correcto. Muy bien. Por fin, una. Ya. Cami sigue en primer lugar. Andrea Rojas le está pisando los talones. ¿Verdad o falso? ¿La precaución de gotitas es por partículas mayores a 5 micras? ¿Qué falta? Falta uno. Verdadero. Muy bien. Ay, Camila, está rompiendo ahí, ¿eh? Camila, lo vamos a eliminar. Chicos, está más difícil. Es un puzzle. Ojo, tienen que ordenar. ¿En qué orden ustedes se ponen las EPP para la precaución de aerosoles? Tienen que moverlo para el orden que ustedes crean. No, no me resulta. Muy difícil. No, no me resulta. Me rindo, no me resulta. ¿Quieres que ver? ¿Quieres que ver? Hay que arrastrar. Arrastrarlo. Hay que arrastrar los colores a los... Sí, se arrastra. Ah, ya. Sácame. No, eso me ha acabado el tiempo. Muy bien. Lo importante, chicos, aquí, es que la higienización de manos antes de los guantes. Ya, eso es lo que se quería recalcar con esta pregunta. Camila, de nuevo. ¿Cuál es la medida más efectiva para prevenir la dermatitis por la higiene de manos? Perfecto, la lubricación de la piel. Y la última. ¿Los contenidos de esta clase fueron? ¿Los contenidos de esta clase fueron? ¿Los contenidos de esta clase fueron? ¡Gracias! Eso, chicos. No sé si alguien tiene alguna duda. Ah, espérense, el premio, perdón. ¡Cario Zeta! Tercer lugar, muy bien, felicitaciones. Andrea Rojas, segundo lugar. Y ya sabemos quién es el primero. ¡La Camila! ¡Cami, bravo! ¡Wiii! ¡Bravo, bravo! Ya, chicos. No sé si alguien tiene alguna última duda. ¿Quiere comentar algo, decir algo? ¿No hay dudas? ¿Comentarios finales? No, no hay dudas. Y yo felicitarla porque estuvo súper clarito. Era harto contenido que abordar. Y a pesar de lo rápido, fue muy claro. Así que muchas gracias. Traté de resumir lo mejor que pude. Sí, súper. Gracias. Yo, por el... Acá en el chat, le puse el link para que respondan la encuesta, ¿ya? Igual le vamos a enviar la encuesta por correo. Elizabeth se la va a enviar. Para, no sé, por ejemplo, Mauricio veo que va en el auto para que la pueda responder después. Porque es muy importante tener el feedback de ustedes de esta capacitación y también que nos den ideas de temas que les gustaría abordar en futuras capacitaciones. Muchas gracias, Paola. Excelente presentación. Y Paola también estuvo, obviamente, en la gestión de toda esta capacitación. Nos estuvo ayudando porque claramente nosotros del área de atención de enfermería no sabemos mucho. Así que nos apoyamos en Paola. ¿Puedo decir una última cosita? Sí, Paola. Adelante. Mi correo, no sé si lo anotaron, paola.bayarino.bucua.cl, lo que necesiten, chicos, me pueden escribir. Yo estoy constantemente gestionando todo lo que es área de capacitaciones de acá de la clínica. Así que, videos de postura de PP, videos de retiro de insumos, equipos, etc. Tengo un montón para compartir. Así que, lo que necesiten, pueden hacérmelo llegar. Yo les puedo compartir las carpetas con los drives para que tengan toda la información. Y tengo un montón de clases también. Así que, clases específicas sobre lo que sea, también tengo. Y si no, puedo ayudarlos en la generación de contenido. Así que, lo que necesito. Hoy, súper agradecida. Gracias. Con mi colega ahí, Carlita. Hola. Estamos haciendo cápsulas de videos para los chiquillos y nos quedan muy pesados. Muy, muy difíciles de subir. Entonces, si podemos conseguir videos, sería maravilloso. Y ningún problema. Muchas gracias, Paula. Que estén muy bien. Acá me están preguntando por los videos y las presentaciones. Las vamos a subir todas. El lunes ya van a estar disponibles en la biblioteca de la Fundación Ida Raza, tanto las presentaciones como los videos. Y les vamos a enviar por mail el link directo para que puedan acceder a ustedes. Es que participen en el seminario, ¿ya? Súper. Así que, solo agradecer, agradecer a Paola. Le vamos a cobrar la palabra. Le vamos a necesitar más material para poder compartir con ustedes. Y muchas gracias por su participación. Como también les comenté, quienes participaron en las tres sesiones van a recibir su certificado en los próximos días. Se los vamos a hacer llegar por mail. Así que, muchas gracias. Que estén muy bien. Y que tengan un excelente fin de semana. Gracias por todo. Chao. Chao, chao. Gracias, Paula. Gracias. Chao, colega. Gracias. Gracias.